... Desde el Hospital Serán, hoy se convoca a muchas personas para una conferencia que va a dar el doctor Martínez Peñarver... ...y va a hablar hoy de la diabetes tipo 2. Vamos a hablar con el doctor que nos hable de esta conferencia y de cuántas personas puede afectar. Yo pienso que la diabetes, a mucha... Bueno, mejor hablamos de qué es la diabetes en sí. Doctor, buenas tardes, encantada de poder hoy entrevistarle. Buenas tardes, Elena, ¿qué tal? Hoy queríamos, bueno, un poquito hacer hincapié en esta enfermedad, la diabetes. ¿Qué es la diabetes tipo 2? ¿Qué es de lo que se evalúa hoy en esta conferencia? Es una enfermedad crónica y ¿qué tratamientos hay para él? La diabetes simplemente consiste en un aumento de los niveles de azúcar por encima de lo normal en sangre. Eso a medio y largo plazo va a hacer que los órganos se vayan obstruyendo las arterias que los irrigan... ...no les vaya a llegar la sangre que necesitan y a medio y largo plazo esos órganos dejen de funcionar. En el mundo, 384 millones de diabéticos tipo 2, que es una cifra importante. Lo peor de todo es que la mitad no saben que son diabéticos. Y en los próximos 10 años, 200 millones de diabéticos nuevos en todo el mundo. Entonces, es una pandemia, la Organización Mundial de la Salud habla de pandemia y es una pandemia basada en los hábitos de vida que tenemos. Es muy importante cambiar los hábitos para disminuir ese gran número de diabéticos. En los últimos 10 años hemos pegado un adelanto impresionante, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la enfermedad. Y eso hace que no veamos complicaciones tan terribles como veíamos antes. Pero sigue siendo un caballo de batalla porque hemos conseguido que no haya complicaciones y ahora el reto es actuar en la prevención para que la enfermedad no aparezca. Doctor, ¿los diabéticos tipo 2 es una enfermedad metabólica, hereditaria o derivada de la alimentación? Todas las diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2, tienen una base genética. El problema es que en la tipo 1 el cuerpo actúa contra el páncreas a edades tempranas en niños y la función del páncreas en los niños se pierde por completo y hay que poner insulina desde el principio. La diabetes tipo 2 supone un cansancio del páncreas. Es decir, hay una base genética, como bien dices, pero influye mucho en lo que hayamos hecho en nuestra vida, el grado de desgaste que le hayamos aplicado al páncreas. Por eso, si lo cuidamos, es una enfermedad que debería no aparecer o aparecer en edades muy tardías ya. Esta se da mucho antes en los adultos, pero también estoy escuchando de casos en los niños. ¿Por qué, doctor? Por esto que te venía contando, la base es un cansancio del páncreas como órgano y al páncreas cada vez lo estamos cansando de manera más precoz porque cada vez tenemos una dieta más cargada de carbohidratos, cada vez hacemos menos ejercicio. Y esto ha hecho sobre todo en países emergentes, por ejemplo de México, Brasil, la India, China, donde el fast food, la comida rápida está de moda, donde los padres están trabajando padre y madre y dejan a los niños y les dan de comer cualquier cosa, donde los dulces con azúcares refinados son la estrella de la alimentación, hace que si en nuestro país, más o menos a los 45 o 50 años, se vean ya las primeras señales, en estos países con esos hábitos alimenticios tan malos, estamos viendo niños de 15 años donde el páncreas ya está agotado. ¿Y las recomendaciones o dietas o posible poder finalizar con esta enfermedad, con la diabetes? ¿Cuál sería? Pues nosotros vivimos en el país de la dieta mediterránea, la dieta mediterránea es una dieta rica en hidratos de carbono de absorción lenta, como son las legumbres, una dieta mediterránea que incluya ejercicio, que incluya evitar apoltronarnos y los azúcares de absorción rápida, esos hábitos, una dieta rica en fibra, esos hábitos van a contribuir a que la enfermedad o no aparezca o aparezca de manera leve y se pueda tratar fácilmente. Bueno, esta convocatoria que habéis hecho para esta conferencia, me imagino que habrá sobre todo muchos diabéticos, ¿no?, interesado en bombardearte hoy a preguntas, ¿no? Bueno, sí, la verdad que se ha contactado, se ha hecho un trabajo excelente por parte del hospital y se ha contactado con las asociaciones de diabéticos de la zona y, bueno, ojalá, hagan muchas preguntas, es a lo que hemos venido. ¿Qué es lo que más inquieta? ¿Qué nos hagan las consultas cuando hablas con un diabético? ¿Qué son las preguntas más usuales que te hacen con las preocupaciones? Pues hay un punto de la charla que son leyendas urbanas alrededor de la diabetes y somos un país muy de leyendas urbanas, entonces sobre la diabetes no iba a ser una excepción y hay muchísimas, la gente tiene mucho miedo a la insulinización, piensan que cuando se pongan insulina ya es para toda la vida y, precisamente, en todas las charlas que damos, los que nos dedicamos a esto, intentamos explicar que cambiando los hábitos hay una cierta reversibilidad en todo esto y que la diabetes, al principio, cambiando los estilos de vida, conseguimos muchísimo más que tomando pastillas y que utilizando insulina, pero que si llega el momento de utilizar tratamientos, son muchísimos, con muchísimos menos efectos secundarios que antaño. ¿La obesidad puede ser uno de los factores causados también? La obesidad cansa al páncreas, la obesidad secuestra la insulina que produce el páncreas, yo siempre pongo en consulta el ejemplo de que la obesidad se come el trabajo del páncreas y eso al páncreas lo enfada mucho, lo frustra mucho y se cansa antes por esa frustración, ¿no? Y si es así, si nosotros corregimos la obesidad, estamos ayudando a que el páncreas no tenga que cansarse y que haga su función de una manera mucho más holgada. ¿Hay muchos problemas también cardiovasculares? Claro, el exceso de azúcar en sangre supone que ese azúcar que hay de más se pegue a la pared del vaso y facilite, actúe como pegamento tanto de colesterol como de plaquetas, como de tritus celulares y todo eso va formando la placa de ateroma, que es la base de la arteriosclerosis y la base de los eventos vasculares, de los infartos, de los ictus en gente joven. ¿Un consejo para finalizar esta entrevista, doctor? Básicamente cambiar a hábitos de vida adecuados y simplemente el hecho de hacer ejercicio 3-4 veces en semana y como ejercicio tenemos un paseo marítimo magnífico, andar una hora en nuestro paseo marítimo 3-4 veces en semana va a disminuir cerca de un 30% el riesgo de padecer diabetes, simplemente andar. Muchas gracias doctor por atendernos y bueno, creo que estaba a punto de comenzar esta conferencia. Muchísimas gracias a vosotros.